Necesitado, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino. Unidos en oración para hoy, martes 21 de octubre del año 2014, Todopoderoso y Eterno Dios, en esta tarde de jueves vamos a brevemente pausar para darte gracias, para bendecir y alabar tu nombre. Para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y Redentor. Oh Señor, en esta tarde queremos elevar a ti nuestras oraciones y súplicas, pidiéndote ante todo por tu iglesia para que la mantengas en la paz y en la unidad. Señor, que tu iglesia siga predicando el mensaje de esperanza y atrayendo a todo el mundo hacia ti. Señor, te pedimos por la paz en el mundo entero. Te pedimos que tú traigas unidad y seguridad, que no haya más una gota de sangre derramada, que no haya un secuestro más. Pedimos por tu hijo Luis y Leobardo y por tu hijo Salas y por aquellos que están, oh Señor, secuestrados. Sé con ellos, sé con ellos, socórrelos, bendícelos y regrésalos muy pronto a su hogar. Padre, te pedimos por la familia Sizumbo, Reyes, Duarte, Díaz, la familia Gómez, por todas las familias de Chicago que nos siguen a través de los medios. Como también, Señor, por Neida Moreno. Señor, ayuda a Silvia García, bendice su hogar, a sus hijos. Que pronto, Señor, abras la puerta de un empleo para Silvia. Pedimos por Carlos Alberto Soriano, por Adiela López, Señor, por Juan Antonio Toribio, por Fernando Ponce, por María Augusta Santos, por Williams José Ortiz, Adriana Vigail, Verónica Osuna Vázquez, por Laura Vanessa Casasola Robles. Señor, por Junior Montaño, por Graciela Reza, Señor, por Juan Ramírez y por todos los enfermos, por Blanca Rodríguez, por Italia Díaz, por Milagros. Señor, también te pedimos por Rosa Laureano, como también por Eduardo y Aida, por Milton, por Erika y su hijo Luis. Señor, por Tere y su hermana Josefina, por todos los enfermos, por Lucio Duarte y por todos los enfermos que confían y piden sanidad y nosotros oramos por ellos. Señor, por Silma García, por la esposa de Pablo Emilio Noguera, por Patricia González y por Jonathan Madera, como también por Sandra Quintero y por miles y miles que piden de nuestras oraciones a través del mundo entero. Bendícelos a ellos, a sus seres queridos, a sus amistades, a toda la humanidad y a este servidor por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu comunidad, sobre tu país, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy martes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu hogar, sobre tu hogar, sobre tu hogar, sobre tu hogar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu hogar, sobre tu hogar. Entre los hombres tú sabes mi Dios que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Gracias.